El médico de guardia detecta aliento alcohólico. Al detectar ese aliento, la ley no nos permite, bajo ese rubro, tomarle declaración a persona alguna. Él fue revisado por el médico legista. El médico legista señala datos clínicos. No tenemos por qué hacerle un toxicológico, puesto que no está en calidad de imputado. Pero al observar datos clínicos es suficiente para que el Ministerio Público no pueda llevar a cabo una declaración. Se le retiene, se le traslada a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, donde el médico confirma que efectivamente esta persona estaba bajo los influjos. Se le retiene el vehículo, se le infracciona y se retira de la dependencia. Él acudió ante la Fiscalía a interponer una denuncia. Tengo entendido, de acuerdo a lo que leían los medios de comunicación, que no le quisieron aceptar la denuncia porque la persona no podía denunciar por las condiciones en que se encontraban.